Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, tenemos que hablar de un tema que yo no sé por qué me pusieron aquí. Quizás porque necesitaban el punto de vista de una experta y de dos vírgenes. Vamos a hablar de sexo en la tercera edad. Con el doctor Soberan. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Me imagino que uno de los vírgenes soy yo, así que agradezco mucho el comentario. Es obvio, sí. No importa la envidia que se escuche, pero es así. Bueno, el sexo en la tercera edad es muy importante porque la vida no se acaba cuando uno envejece. Hace 50, 60 años vivíamos los hombres hasta los 50 años, moríamos y se acabó el asunto. Entonces no existía esta situación. Hoy estamos viviendo casi 80 años y no es gracias a nadie en especial, sino al mundo que está evolucionando. Entonces ahora tenemos que seguir conviviendo y tenemos que seguir amándonos, tenemos que seguir teniendo sexo. Y el sexo en la tercera edad es muy hermoso porque es despacio, suave, considerado, bonito, alegre. Pero doctor, ¿no es peligroso esa edad? No, es peligroso andarte siendo un Batman o un Superman. Me imagino, ¿no? Pero puedes hacer un misionero, rezador, sin mayor problema. Muy buena observación, Doc. Déjame comentarle algo que últimamente yo he conocido muchas amigas que andan saliendo con gente de 60, 70 años y es válido totalmente. Pero dicen mis amigas que son 30 añeras que casi todos los días. Yo me asombro porque dije, qué barbaridad. Pues el viagra, gracias a Dios, el viagra. No, pero hablemos de la mujer. La mujer, el ser más maravilloso de la naturaleza. Gracias, doctor. Ustedes que nos escuchan aquí y nos ven en la televisión, las damas que nos están escuchando, pasando la menopausia, viene una recuperación total de la mujer que dura hasta que se muere. A diferencia del hombre que el amor sigue, pero lo que fallan son algunos de los aditamentos que tenemos, ¿no? Pero también siempre hay manera de sustituirlo. ¿Hasta qué edad empiezan a fallar los aditamentos? Bueno, depende de la mente, ¿no? Pero más o menos entre los 40 y los 55, 60 años empieza esta situación. Pero vale mucho la pena ver que la mujer no. La mujer es una evolución permanente. La mujer se vuelve la mejor amante del mundo. Por eso hay mujeres. Por la experiencia, doctor, la confianza, tal vez. La experiencia, la confianza. Ya no se tienen miedo a su cuerpo. Claro. Saben que no importa la ruguita, la verruguita. La celulitis. La celulitis, los senos caídos. Pues no importa, los senos caídos pues se levantan y eso excita. Entonces, todo se puede utilizar. Esa es una etapa maravillosa de la mujer y puede producir un gran placer en el hombre, joven o maduro. Entonces, las mujeres mayores de 60, 70 años de edad deben aprovechar esa sexualidad. Deben aprovechar su cuerpo. Deben utilizar ropita de hilo dental, braciancitos de encaje. Sí, porque eso las hace muy atractivas. Y si aparte tienen una herencia y un billetote en el banco, bueno, pues pueden agarrar y decir, a ese me lo almuerzo hoy, ¿no? ¿Cómo? Eso ya les ha pasado a varios de los camadógrafos, la producción y todo eso. Son sabios consejos. Sí, no, y es verdad. ¿Cuánto desfiguro? Oye, doctor, a ver. Bueno, decías que después de la menopausia las mujeres generalmente regresan como si no hubiera pasado nada, ¿no? Así es, así es. Les regresan las ganas. Así es. Pero, ¿qué pasa si ellas ya van para allá con muchas ganas y los señores, dices, que empiezan a fallar? Entonces, ¿cómo sería la manera de equilibrar o de emparejarse? Porque quiero pensar que están felizmente casadas con alguien de su rodada. Claro, normalmente en este país se casan con un hombre dos, tres, cuatro años mayor que ellas. Mayor, la costumbre. Entonces, sí, es una muy buena pregunta la tuya. Bueno, entonces es cuando el hombre tiene que empezar a aprender a utilizar técnicas alternativas. ¿Y el diagra, doctor? Y las pastillas también, hay chupadas, untadas, hay de tópico. Oye, pero no abusen y les dan infartos, por andarse haciendo los chistositos. Lo que pasa es que la medicina no produce infarto. Lo que produce infarto es que normalmente tenías un par de relaciones y a dormir, ocho minutos y a dormir. Y ahora con las pastillas tienes cinco o seis relaciones y el ejercicio es lo que produce el infarto. Ay, de 25 pastillas. No, sí, pero si tú eres otra de las vírgenes, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, yo entendí que había dos vírgenes, tres vírgenes, dos vírgenes. Hay que respetar. Somos tú y yo, o Natalia y yo, alguno de esos. O mi hijo. No hay otra. Oiga, doctor, y las parejas que ya están, bueno, con la relación muy viciada y están enojados, los abuelitos, y duermen en cama separada, ¿qué les recomiendo? ¿Cómo se puede regresar a su pareja? Realmente, es una muy buena pregunta, Natalia. La verdad es que las parejas a veces están irremediablemente rotas. ¿Qué duermen en cama separada? Además, porque ronco, porque lo que sea. Huele feo. Exactamente. Huele feo. Entonces, bueno, pues hay que buscar lo que en términos laborales significa un sustitución, 08 sustitución. Te buscas un novio que está agradable que te quiera. Es válido, es muy válido. O sea, ¿a poco vas a dejar de ser feliz? Las damas que nos escuchan, por favor, aparte que nos deben la tarea, mandarnos por las redes sociales qué pasó con los pliegues de hace ocho días. Quisiera que hoy también nos comentaran en redes sociales qué malo tendría o qué si mi hombre me trató mal, me fue infiel, me golpeó. Que no perdone. Entonces, lo puedo perdonar, pero luego él es el que no quiere cambiar. Yo siempre estoy de acuerdo con el perdón. Pero si él no quiere cambiar y me sigue maltratando, ¿por qué tengo que seguir con él? ¿Por qué tengo que morir infeliz? ¿Por qué tengo que dejar de sentir? No debemos dejar de sentir. Debemos amarnos, tocarnos. El órgano sexual más grande que existe en el cuerpo no es el de ustedes, señores. Es el de King Kong. Es la piel. Es el de King Kong. Es el de King Kong tampoco. Yo pensé que es el de King Kong. No, es la piel. Entonces, seguirnos tocando, seguirnos amando. Es bien importante amarnos, tocarnos, besarnos. Claro, hay que estar limpio. Es el perdón en lo que busquen otro. Perdonen, ¿no? Y si no, perdónenlo y busquen otro. O no lo perdonen y también busquense otro. Lo que además pasa ahorita es que quienes ahorita tienen 60 o 70 años de edad, o de 70 para arriba, son como de otra generación que costaba trabajo ver el sexo como algo placentero. Lo vean como algo nada más para procrear o para cumplir con las obligaciones maritales. Entonces, de pronto, si ya son abuelas, si ya les da flojera, es difícil como cambiar de chip. De que, ah, también se puede ser placentero, ¿no? Pero los que estamos ahorita cincuentones, sesentones, es buen tiempo de cambiar nuestra mente y evolucionar. Lo más hermoso es hacer feliz a tu mujer. ¡Bravo, doctor! ¡Qué bonito! Ya lo sabe, puede encontrar al Dr. Soberanes en www.infidelidad.com.mx y ahí está. Muy bien, pues vamos a seguir con René, vamos a seguir con René, que nos va a presentar aquí la siguiente parte. ¡Bravo, doctor! Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.